Ay, yo me imagino una noche yo contigo, pero a solas Haciendo cosas de esas que provocan calentura a los dos Y es que tú a mí me elevas a las nubes Si me tocas, si me tocas Yo me imagino a mí encima de ti Besándote, quitándote la ropa Cumple mis sueños, compláceme, vamos a pasarla Usted no tiene idea, no se imagina Como yo me la imagino como un maquino En la sala solo sentado, bebiendo vino Imaginándome que eres la víctima y yo el asesino Vamos, muérdame en el cuello como vampira Yo quiero sentirle mi oreja como respira Quiero escuchar cuando me sienta como suspira Quiero que conmigo en la cama derrame tu vida Tengo proyecciones en mi mente de tu cuerpo desnudo El día que esto pase yo me voy a quedar mudo No quiero que nadie te dañe, usame como escudo Que quiero hacerte lo que el otro no pudo Simple Me gusta como tú te ves Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando estás caliente y suda Cuando estás caliente y suda Me gusta como tú te ves Simple Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando estás caliente y suda Si tú a mí me elevas a las nubes y me tocas y me tocas Yo me imagino a mí encima de ti Besándote, quitándote la ropa Cumple mis sueños, compráseme Toma pasajaje Ay, me tienes pensando en ti Deseate un beso a la hora de dormir Y cuando abro los ojos lo primero que hago es enviarte un texto que leo la mami Y ahí pa' hoy Ya no puedo esperar, nena, voy Ven encima a devorar tu cuerpo Te tienes en el limbo Bandida, quiero hacértelo ahora mismo Ya quiero estar a tu lado Que pase rápido el tiempo Tú y yo excitados Quiero que sea la reina de mi gatillo Me gusta como tú te ves Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando estás caliente y suda Me gusta como tú te ves Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando estás caliente y suda Ay, te lo imagino Una noche yo contigo pero a solas Haciendo cosas de esas que provocan Simplemente no te puedo sacar de mi mente Calentura a los dos Es que tú a mí Me elevas a las nubes Si me tocas, si me tocas Yo me imagino a mí Encima de ti Besándote, quitándote la ropa Cumple mis sueños, compláseme Vamos a pasarla bien Hemos la esperada Ceyron C.T.T.I.L.A.N.L.A.N.S Baby record Clásicos, los que gustan Y yo, la bestia Franco, el gorila Sound, el sonido perfecto Estamos matando FULL METAL EN SURPRISE NORIEGA Oye, nosotros somos universales Esto es Flow Music RAYAN LAMO EN TODO EL EQUIPO GND MUSIC